Algunos lo conocen como Play Store, otro como tienda de aplicaciones Y ustedes van a escribir Combo VPN Así como están viendo en pantalla Combo VPN Ponen aquí, yo pues por supuesto ya la tengo instalada para no hacer muy largo este video Ya que no tengo megas suficientes para descargarlo rápido Claro que la aplicación no pesa mucho pero con esta velocidad voy a demorar un poco más Ok, voy a poner, abrir, ustedes van a ver en abrir Yo también lo di en abrir Y aquí pues como ustedes podrán ver yo voy a tener todo desactivado Voy a activar la primera opción La segunda opción lo pongo en SSL Acá en donde dice conexión port lo pongo 443 Ojo que esta configuración ya lo estuve dando Ya lo están dando muchos en muchos canales de YouTube Vamos a añadir settings Lo ponen igual como está Si quieres pones en pausa el video y lo copias en www.waze.com Spot 443 y listo Lo pones ok Lo pones en 6, en sabe Sabed Y eso sería toda la configuración Fácil verdad Lo ponen en conectar Y como estamos viendo ya se conectó Y como estamos viendo ya se conectó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gü Gracias por ver el video